Empieza la emoción, no ve como un león, hoy sentirás, recordarás que no hay imitación en tu imaginación, convierte en la en realidad En mi bandera llego el alma, amarrada por mi calma, mi calma eres tú Contigo me desencadené, ahora dentro de mi terreno es la lucha que debe caer Llega un momento, me ha sorbiento, el ruchaje como un animal, como un animal, animal Escúchame un momento, solas en el fio, el ruchaje como un animal, como un animal, animal T-shirt se conoce en el positivo, el ruchaje como un animal, animal Gónde llama, animal Ch Chef Falta ¡Gracias! 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 ¡Vai con le mani! ¡Cuando con le mani! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!